El día de hoy vamos a cortarle el pelo al latte y ya pusimos el protector acá. El plan es un cortecito que quede en mule por unos minutos. Por unos minutos y luego ya vamos a... Así tiene el doctor. Esas manos hacen magia, ¿no? Cuando te van a hacer una revisión de próstata. ¡Oh, oh, oh! ¡Shit! ¿Por qué no la tiene? ¡Pero qué es ese escupito! ¡Oh, my God! Eso parece fucking cum. Mexicano le paga a Linda Españolita para verle sus zonas. ¡Oh, my God! Yo creo que cuanto más grande salta tu ángel que tiene la chica en su espalda, más fácil. ¡Vamos, mira, mami! La verdad, tú qué gol te quieres más o menos, la verdad. Baby Yoda. Vamos a tomarle un video antes de cómo quedaste. Vamos a hacerle así. ¿Quién confiaría en un puto barbero que tiene un tenedor en la cadena, bro? I'm done. Es que, es que cuando voy a mamar culo, llego acá y hago así, lo quito y empiezo a poner así trocitos de caquita. Ya quiero ver a Leid. El corte es gratis, así que me puedes hacer lo que quieras. Nada más hay algún problema, que no sé de plano cómo cortar pelo y nunca he cortado. Yo, ¿cómo? Ni siquiera, o sea, ni siquiera sabía bien para qué verga es esto. Wait. Si quieres quitarte los lens, joven. Espérate. Un buen barbero tiene... ¡Aleluya! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Se pone esa cansa de ti! ¡Haz la de! Procura respetar las líneas de su peinada y dirección de su pelo. ¡Ok! Voy a empezar a cortar, ¿eh? ¡Culobotacaca! ¿Si corta bien? No sé. Suena raro, ¿no? Huele... Huele caliente, ¿no? Huele un poco raro, brother. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! La hermana sigue siendo la más sorda del barrio. ¿Qué sentiste de mi verga? ¡Estaba subiendo encima mío! ¿Qué te haces? ¡Mim! ¿Has visto? ¡Los barburos quitantes! ¡No, quita! ¡Quita, bro! ¡Oh, my God! Yo, ¿qué está cracking, man? Mira, man, y la verdad. ¡Tú, siéntate! ¡Tú, siéntate! ¡Tú, sigues, papi! ¡Si se lo estás cortando, mamón! ¡Sí, por qué! ¡Mira el otro lado! ¡Qué mamón! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Qué mamón! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Pulón! ¡Oh! ¡Eletralibario, brother! A ver, ráfalo. A ver, sigue le dando. Mira, mano. A ver, dale, dale. ¡No, me das miedo, hombre! ¡No, a ver, dale, dale, dale! ¿Y qué? ¡Oh! ¿Quieres que te corte yo también? ¡Oh! ¿Cómo hice? Mira, ¿te quise hacer como corte de Manny de la era de hielo? ¿Qué? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡What the fuck is that?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué coño me has hecho?! ¡Es el corte de Vegetta! ¡Tú lo querías! ¡Yo es el Vegetta 777! ¡Ja, ja! Por eso me dicen torico Dime que no se ha roto la maquina Volumen 4, no Amigos, el día de hoy estamos con el muñeco de amangos azul, plate No olviden de dar su like No olviden de ir en los links en los comentarios Nada más, mira ese corte Skin de TheGref 2015 Y eso es ya, hasta la próxima chavales Nos vemos en el próximo video Un abrazo y se despide Esta ultra jodido por dentro Oh no, no veo nada La neta, mira, aquí se me fue un poco la maquina Pero mira, esta vez tienes pedo Yo lo veo bien bro Luego seguramente se vea de culo Oh, oh, you fucked up bro Oh my god, esta ultra corto ¿Qué has hecho? Mira, mira, ya se desocupo la peluquería Mira, 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 hacemos esto Yo no puedo, yo no puedo Yo dejo que me hagas un degradado Si dejas que yo te haga un degradado a ti No te lo voy a hacer mal Pero en 15 días No La chica que te ame Te va a amar con el pelo que tú tengas 15 días hacemos un evento acá Donde nos rapamos todos Hacemos un fake cada quien todos Le das un zap Con la maquina que yo tengo para la barba Le puedes hacer de figura Si tú te dejas te puedo hacer un rayo Yo me dejo que me hagas un degradado En el lado jodido, en el lado ¿Te puedo hacer esto? No, esto de puta Oh, you fucked me up bro Pero no se ve mal Ahora mis putos se ven mal No, ya está Ya, me rindo Ahora vas tú bro Me rindo 3, 2, 1 Era de cura Era de cura No, man Espera, espera verga 3, 2, 1 No Es pura cura Es que no puedo usar mi fuerza real Oh, shit Es que quiero descargarme a mis amigos Para que se divierta Como le va a ganar a esto Como le va a ganar a esto Pura cura Pura cura Pura cura Pura cura Uy no Este calo A ver Este calo 3, 2, 1 Go Oh, fuck Lo va a ver Lo va a ver Oh, oh, oh Oh, oh Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Unas mamadas Unas mamadas Unas mamadas A la verga No le va a ganar a esto No le va a ganar a esto A la verga Que se ríen Vergas ¿Dónde está la cámara? Sí, 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 sí Ay, ay, ay Perdí de peli de terror Déjala ahí Que tuviera visto un condón Tira Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh Oh Oh, bro Hola Soy Uriel No, ya sacó Bueno, amigos Ya me voy Sale Nos vemos ¿Qué quieres? No, ya sacó 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 Bueno, muchas gracias a todos, en verdad, muchas gracias, espero que hayan disfrutado el último directo de la casa House, pero bueno, muchas gracias a todos, en verdad, por todo el apoyo que me dieron este año en esta casa. Había algo dibujado en la pared. ¿Te rasuras el pene con máquina? O sea, no el pene, o sea, no le hago... O sea, hago como acá, la parte pública, pues. ¿Y los huevos? Pues con tijeritas. ¿O así? Ah, yo sí le doy a los huevos con rasterillo. Yo también, yo también, yo lo hacía con tijeras, pero me daba miedo de que algún día me cortase. A mí también con rasterillo tenía miedo que... Es que una vez vi una imagen donde estaba como un huevo, y una cortada y se le salía como todo así. ¡No! ¡What the fuck!